El primer foro de las mujeres organizado por la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos superó sus expectativas al reunir a más de 300 mujeres del sector, en donde se reconoció su liderazgo en la industria turística y las motivó a seguir alcanzando un mayor crecimiento personal y profesional a pesar de las adversidades y la fuerte competencia laboral. De acuerdo con la presidenta de ACOTUR, Ana Kiseleva, el foro cumplió con su objetivo de ser un espacio de expresión para impulsar el liderazgo femenino y motivarlas a alcanzar sus metas a través de historias de éxito y de hacerles ver que todo es posible y si hay unión para construir espacios más equitativos. Más que hablar de la falta de equidad laboral, la falta de apertura de más espacios laborales o de mejores salarios para el personal femenino, el foro tuvo como objetivo inspirar a las mujeres a seguir sus sueños, a seguir preparándose para crecer profesionalmente y a convencerse de que nada es imposible. En este sentido, se reconoció que solo se logrará el empoderamiento de las mujeres en el sector turístico mediante la educación, capacitación y brindándole las herramientas necesarias para seguir creciendo en forma personal y profesional, no solo en esta industria, sino en cualquier otro ámbito laboral. Ante la buena respuesta alcanzada en este primer foro de las mujeres, se contempla realizar este encuentro cada año, esto como una forma de celebrar a las mujeres y convertir ACOTUR en una plataforma que impulse el crecimiento femenino hacia la búsqueda de mejores oportunidades de superación y desarrollo personal. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Silvia Fernández.